Cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa y este esperado y tradicional desfile es el encargado de cerrar con broche de oro la Feria de las Flores en la ciudad de Medellín por supuesto, llenando de color y engalanando las calles de Medellín Yo me doy el chance de participar en la Feria de las Flores porque he recibido de mis abuelos este gran legado Yo me voy a dar el chance porque hoy porque no sé si mañana podré seguir porque mi Dios es el Simanda Me doy el chance de estar en el desfile de litros porque me encanta, porque me gusta estar en el porque me desmero por hacer algo bonito para mostrarle al público Cada año, hombres, mujeres y hasta niños llevan sobre sus espaldas con mucho orgullo parte de su historia, de su cultura y de su tradición ya que las flores han hecho parte fundamental del desarrollo de toda una región En esta Feria de las Flores 2013 gana cerca de usted y sus deseos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!